Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita, únete al grupo de Steam, síguenos por Twitch, no uses Adblock aquí, compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas, tenemos donaciones en Patreon. Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con Peligro, Sik Sik y Yes, somos peligrosos y estamos en Skater XL. Antes de empezar a mirar, he puesto un par de mods más, ¿vale? En la descripción siempre dejaré el enlace de la comunidad de Discord que son los que más me están gustando de este juego, la comunidad. Los desarrolladores, estoy a punto de hacer un vídeo que le diera una colleja que posicionara y lo vieran a lo mejor y pusiera desarrolladores, no, comunidad, sí, ¿qué pasa aquí? No, porque esperamos noticias suyas ya, colega, que arreglen las transiciones del personaje, ponerse en vertical, sería fundamental para que vayan todos los mapas bien. Tengo algún mod más que he puesto, el BreakForce, iba a decir que reviséis, que reviséis el Discord porque sale algún script nuevo y todo que no está ni ahí, o sea, metedlo donde están los scripts, en el GitHub y por ahí revisar que hay alguno más. El Green to Green, este, hay alguno más que ahora revisaré. Mira, ha salido una barra aquí al lateral, yo decía, cuando se llene todo esto de mapas, ¿qué va a pasar? Ha salido una barra aquí, para moverse, o sea, uff, uff, tenemos aquí un juego completo ya con tanto mapa. Voy a ver, voy a poner primero el MacBab. He puesto al Spider-Man, tengo al Spider-Man. Y vamos a hacer un poquito de mapa edit con el Spider-Man. Quiero poner el Doge 2, hay uno que es el Doge 2 del Counter, pero primero os voy a enseñar el MacBab acabado. ¿Pero qué hace, Spider-Man? Vale, este es el Spider-Man, ¿eh? Se le ponen traducidos los brazos a veces, pero bueno, son cositas que hay que arreglar. El juego. Este es el MacBab acabado. Ya os digo yo que, o sea, por ahí falta mucha ciudad y de otra manera que parece que haya un muro gigante. No estar, podrían haber puesto una foto. Hay un mapa que luego pondremos, que me gustó porque se ve en tono muy realista. Y el fondo es una puta foto. Pero al ver, al ver una puta foto en el fondo, os da la sensación de más real. Si ahí le metes una foto de Barcelona para allá, pues esto queda de puta madre. Sería una buena idea. Es un mapa final release, pero siempre se lo pueden poner, por la línea que se lo pongan. Bueno, es el MacBab de Barna, el último que jugó el último día, pero un poco más acabado. Bueno, aquí no voy a hacer edición, digamos, suprema. Suprema, eh. Edición suprema, loro. ¡Ay, ay, ay, ay! Spider-Man, Spider-Man. Pues se queda tonto el Spider-Man. Eh, ¿qué iba a hacer ahora? Espera. He reinstalado todo para que me aparezca este menú. El green to green lo tengo que decir o qué. Este choca con el más menú, colega. Entonces, no lo podemos poner, tío. Bueno, mira. Este mod, por ejemplo, choca con el map, con el map importer. Deberían de cambiarle la tecla, asignarle otra, pero bueno. ¡Wow! Le voy a meter... ¡Caga, caga makers, caga makers de esto! ¡Caga makers! Porque es que si no... ¡Caga makers! ¿Ves? Menos más que caga un maker. ¡Caga maker! ¡Caga maker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sal de aquí! Aquí detrás han puesto esto. También. No está mal. Ahora mismo yo soy de Barcelona y no sé si he pasado por la parte de atrás del edificio del magpa y ver esto. Supongo que sí. ¡Caga maker! ¡Ay! ¡No! ¡No! Vale. ¡Uh! ¡Qué velocidad! ¡Spiederman! ¡Oh, vale! Con esto y un cortado que ya me ha acabado. Espérate. Otra vez me metí por aquí dentro para hacer algo. Ahora está complicado, tío. Le han puesto esto más raro. ¡Súbete aquí! Venga. ¡Caga maker! Le vamos a llamar nosotros caga maker, tío, peña. Somos así de... diferentes. ¡Oh, vaya mierda! Caga maker. Bueno, ya no visteis el último día. Es lo mismo, pero con un poquito más de final. Y ya está. Con un poquito más de... De texturas, ¿no? La peña lo hace y luego le mete las texturas. Vámonos a... El counter. Vamos a jugar al counter, peña. Venga, va. El yakis, ¿eh? El yakis... El yakis, este tío es la polla. El yakis este ha hecho varios y están todos chulos. Mirad esto. Vale. Este lo ha hecho él. Seguro que no. O sea, está importado de alguna clase. De alguna manera está el mapa del counter caga maker. El mapa del counter está metido en el... En Unity. Porque no está hecho en Unity, ¿verdad? No. Está hecho con Valve. No sé qué motor es. Pero este es el... El TUS 2. Vale. Primer punto. Que me voy a guardar un caga maker aquí. Hay unos bordillos que se... Estos bordillos se atraviesan. Pero casi que mejor. Porque si no... Nos iba a putear. La barra no, ¿vale? Pero claro, si lo quieres pasar con un Ori... Ahí estamos. Uy. Bueno, sabéis lo que voy a hacer. Vamos a hacer un montaje por el mapa. Y yo voy a... Desaparecer y poner música. Come on. Hola, los reality. Sí, clarity. Ponte ahí a Mercedes Mila con faringitis. Le deseo para sífilis. Sí, síndrome de Estocolmo. No me calmo. Aquí estamos de tu mierda hasta el colmo. Corazón. Ya no sé qué es peor. No tengo paciencia. Es fantasmeo en investigación. O esta mierda de show. De cadencia. De viejo hijos de puta. Odio todo lo que se parece a esta mierda. Socio. Soy sucio. Es puro fantasmeo. Y lo sabes. Trato animal en total. Odio a todos los que ponen su odio y su rabia sobre los animales. Odio. Dentro de tus ojos te los saco de cuajo. Te los baño en ajo. Daría daño en muchos tajos. Tú sabes que no eres majo. Pega al animal porque tú eres un normal. Tu columna vertebral la desencajo. Yo, como en los realities, yo me cago en tu clínas. Tú, ven a corear con tu puta madre en otra city. Te mereces una buena hepatitis. Oh, sí, yeah. Odio con cuidado porque esto es delicado. Sé que muchos ganan demasiado y otros una mierda. Aquí estamos. Si tú ganas cuanto, invierte un tanto. Ya que vas de contento y tienes una mierda de cuarto. Una mierda de micro USB. No hay croma, no. Es croma, no. Va a ser verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Va a ser verdad. Lo del barco y las putas del partner. Debe de llover coca al estajo. No veo nada de lo que ganas invertido en tu trabajo. Deberían de ir para abajo. Pero déjalos que no mejoren tanto. A ver si se mueren ya. Hola, hola. Te has pasado, te has pasado. Te has pasado. Bueno, en parte también estoy de acuerdo. Porque si se mueren ya... Odio al 1, 2, 1, 2, probando. Si no tenemos vida ya nos vamos andando. Se te olvida encender el micrófono, tonto. Se te olvida la voz de Juan Perlino. ¿Cuándo? Llevas ya un rato hablando. O todo el directo completo con un fallo desincronizado. De vídeo, de cámara, de audio. Quítate las caras. Ya tenemos de una vez. Ya tenemos máscaras para dar el show bien sin fallos. Ahí está. Quítate las caras. Otro sitio. Luego la política de YouTube. Más que ayudar, te toca a los otros. Hoy somos más, ¿dónde está? La política de todo el país es un negocio más. Fuck Rajoy, fuck Spain, fuck destroy. La política de todos mezclados nos hará trabajar. Y faz odio a somos más, ¿dónde está? La política de devoluciones de compra como cuesta. Políticas de Google, políticas de YouTube, políticas de austeridad, políticas de igualdad. Políticas de privacidad. Yo en privado diré que el mundo se va a acabar. Pues nada, creo que le hemos dado la vuelta un poquito al mapa. Es raro porque mirar en la subida... Bueno, ahí se ha frenado. Pero a veces parece que en la subida le dé caña y todo. Y eso es raro. Este es el mapa del counter. Este es el dust 2 del counter en el skate. Las putas transiciones, gente. Me da ganas de hacerle un vídeo a la compañía diciendo Pero venga, espabilar ya, cabrones. Parece que os estoy gastando el dinero en putas. No me jodas. No quiero pensar que sea verdad eso. Ey, se me ha quedado clavado ahí. No me jodas que tengo otro mando, tío. El otro que tenía no va nada fino. Esto me lo acabo de hacer antes, repetido. Es que es una puta locura. Pero eso no lo cae ni a tío. Te partes. Pues ya le hemos dado la vuelta, ¿no? Nos vamos a ir a otro. Edición con música se la voy a dejar solo a este mapa. Me da trabajo igualmente. Lo mismo una cosa que otra, pero bueno. Ey. Hostia, tío. No he cagado, tío. Pero no has cagado maquero. ¿Qué pasa, loco? Caga maquero. Pomp. Mira esta. Hay que torcerse ahí, eh. Cuidado. Muy bien. Muy bonito. Si no estuviera la puta pared. Bien. Uno en medio a 58, eh. Oh, shit. Aquí pilla mucha velocidad. En medio. Uf. Oh, qué bonito. Adiós. Bueno. Podremos esta repetición. Y ya niga. Vale, vamos a poner otro mapa. Este es muy pequeño, ¿vale? Tenemos... Es un spot. Es que es una puta escalera. Pero mira. El tío la meto texturas y lo ha acabado. Ya está. Me ha puesto un suelo tope de feo, ¿no? Tope de... De gastado, ¿no? Es una ciudad de mierda. Esto de gastadísimo. ¿Dónde está esta mierda? Las rampas. Es que ni siquiera a los 45 grados puede hacerlo bien el personaje, tío. Un wall right ahí o algo. Es que no. Es que no se tuerce. No se tuerce. ¿Qué hace? Este... Este no lo visteis. Este no lo visteis. Y está guapo, ¿eh? Esta. Aquí hay un pedazo de... Oh, yeah. Nada más para empezar. Nada más para empezar este truquito, ¿verdad? Está bastante majo. Esa pedazo de caída buena. What the fuck? Esto hay que verlo. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pum! ¡Hostias! Me gusta esta salida de aquí, sobre todo. Esto se merece una repetición en... Bueno. Vale, Spiderman. Spiderman. Mi hater es mejor, ¿eh? Sí, tío. El hater... El skater de peligro gamer se mueve mejor que tu, Spiderman. Wow. Cuando salta mucho, tío. No cae bien en nota, ¿eh? No puede. What the fuck? Bandon. Este es nuevo también. Este es nuevo el Bandon. Este, pero es muy pequeñín. Se me ha quedado un poco buque el personaje. Creo que voy a tener que reiniciar el juego. Ver es grave. ¿Veis? Esto está beta total. Pero es más grande que el otro, ¿no? Gana de mí de ponerme y hacerme uno, ¿eh? Pero como no entiendo de Unity, ni de Blender, que es con lo que se hace también mucho y tal, pues no. Tampoco es muy grande, digamos. Tío, quería girar para el otro lado. No es muy... A veces se queda donde te has matado. Otras no. Luego vuelve abajo. Qué raro eso. What? ¿A qué no te sopes ahí? Hay una rampa muy guapa, pero es que el personaje no se pone en vertical, tío. Eso es lo que quiero yo, que la compañía arregle. Bueno, yo y todo el mundo, seguro. BTZ Skate Park. Creo que no lo hemos visto tampoco. Este tiene algo raro porque las rampas son diferentes. Si fueran todas iguales, puedes irte de una a otra. Pero qué cojones, tío. O sea, esta salida es una puta mierda, ¿vale? Marca aquí. Que no puedes pegar un salto en una rampa. Entonces, papá, como este es tan raro. Para ser Spiderman tampoco es que vuele demasiado, ¿no, tío? Boom, largue, plaza. Este no sé si lo visteis. Creo que no. Este está bastante guapo. La parte que tiene. Un poco raro la textura del acabado. Parece de un mundo extraño, pero... Pero, oye. No está mal. Hasta las rampas son raras. Ay, me voy por loco. Pero, oye. Por aquí baja otro nivel. Por allí se baja otro nivel. Tiene varios niveles. A lo mejor me gusta porque es como grande, ¿no? Porque tiene varios niveles. Por estética y tal es una puta locura, a lo mejor. Pero, bueno. ¿Qué ves? Es que tiene muchos niveles. Sí que es raro. Pero como tiene niveles, será por eso que me gusta. No sé. Qué raro, tío. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso, tío? Está todo buque a veces las cosas. ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! He vuelto a colocar los pies porque si no parece que no caese ahí. Este está chulo, hombre. ¡Wow! Este mapa me gusta porque tiene variedad de cositas, pero... Es un poco raro, la verdad. Las texturas son como de metal. Te matas aquí. Te rompes todos los huesos. ¡Eh! Ese cambio ahí de lado, eh. Ha estado bien. City Hall la acaban de poner hoy. City Hall. Teatro. ¡Tío! ¿Qué ha sido eso, tío? Cuidado por los raíos de la muerte, tío. A ver, el City Hall es un edificio. Le podemos dar la vuelta y salir por otro lado. Tengo algún... Algún mod que tengo que quitar o algo. Tengo el personaje un poco bugeado, ¿veis? Las piernas me hacen cosas demasiado raras. A veces sí, a veces no. Mira, mira, mira. Se va a dar caña y duda, no sé. Hace cosas raras con las piernas. Se quiere poner diferente o algo. Y no se ve bien el vídeo así con un poco de... De bug, ¿no? Cae bien, cae bien. Que haga maquer, porque si no... Aquí estamos dentro, ¿no? Y para cada lado, pues tiene una salida con su escalera y sus cosas. No está mal. Se ha atravesado. Hay un montón. Se me están quedando las piernas raras, ¿eh? Spider-Man, Spider-Man. Oh, ay, 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 ay. Spider-Man. Tope de raro, Spider-Man. Y ya, a ver si lo hacemos por aquí. Pero te queda girado para allá, cabrón. Bueno. Bueno. Pero de aquí. Caga maquer. Toque y... Pero, pero, a ver. ¿Nodon no? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Dónde va? Con los huevos. Hostias. Venga, va. Ahí se atasca, ¿veis? Se atasca. Es un poco raro. He tenido que cambiar de pie. A ver, la vida real te puede pasar eso. Hay que se atasque ahí porque está pillando una forma que no es natural. Lo más normal es que te mates. Pero bueno. Ah, vaya muy grande, tío. Dice, pero yo me subo, chaval. Hombre, por favor. Bueno, pues... Vamos a ir dejando. Si queréis me ha pedido mezcla, ya sabes. Hostia. Comentarme si queréis me ha pedido mezcla. Vamos a hacer un spot aquí arriba y... Y vamos a ir dejando. Caga maquer. ¡Ay! No. No. Las cosas salen disparadas. Te das un golpe y salen disparado. Eso es rey, tío. ¡Oh! ¡Qué vértigo, loco! No me quiero caer ahí abajo. La tabla del Spiderman es de Santa Cruz, ¿eh? ¿Le veis la mano? Eso es Santa Cruz. El Spiderman a veces se le refleja la cara. Entonces, os doy cuenta, veréis que soy yo disfrazado. Vale. Pues nada, tío. Con esto soy un cortado. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscríbete al canal ahí para no perdernos de vista a... Yeah. Hasta el siguiente día de vicio. Comentar lo que sea. Si sabéis, hago un mapa de círmero. Que me pego una sesión en ese. Compartirlo a tal infinito. Adiós.